Esto es normal, sí, sí, ok. O sea, no sé, me estaba dando la impresión como que no era de... No era lo que se tenía que hacer, ¿sabes? No sé. Pero no, sí, sí, esto es lo normal. Aquí todo lo del barrio. Están todos, ¿no? También te ayudó a la palabra a los demás. Yo he oído que tú te va a la escena con el inspector para responder a los ciudadanos, Juyuan. Velle ha estado en la pregunta. Ah, ah, no, no me hagas. ¡Pengán, pida! No, 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 no. Juyuan se va a ser muy nervioso en situaciones como este. Ella se va a beber tres potas de té para evitar nerviosamente gritar. No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? El carrería de evidencia podría estar en peligro. ¿Dónde está ahora? Déjame ver. Justo aquí. Hay un poco de deslizaje en el señal de surveillance, pero el carrería parece que va a ir hacia su destino ahora mismo. Pero según el registro, ha stopped por cerca de 10 minutos, en algún lugar en el holo, solo 15 minutos hace. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos... Pero si alguien está en espera con un emeter de EMP, sería suficiente para que se arregle la evidencia. Necesitamos reportar esto, ahora mismo. Voy a llamar. Espera un segundo. El carrería podría haber deslizado en el holo debido a cambios en la estructura de holo o algún otro motivo. No tenemos todavía una prueba solidaria de un ataque en el carrería. Incluso si reportamos nuestras suspiciones, ellos no van a enviarle a alguien. Ellos seguirán el protocolo y hacer una análisis remota primero. Estás bien. Y si lo hicieran, ya podría ser demasiado tarde. No solo eso, estoy preocupada por algo más. No solo eso, el escenario de la evidencia de recuperación fue solo decidido recientemente. Y el camino dentro del holo es un secreto. Pero según Maroon, su compañero ha estado escoutando esos lugares durante un tiempo. No solo eso, lo que significa que podría haber un mole en la seguridad pública. Exactamente. Si reportamos nuestras suspiciones ahora, podríamos que los deslizamos. Eso es un gran riesgo. Sabes que eso es contra la política. Ellos podrían tomar acción contra nosotros. Es urgente. No tenemos tiempo para discutir. Hemos pasado mucho tiempo preparando para este seminario. Con los medios que se reunieron así, es una rara oportunidad para que te presentes tu conocimiento en frente del inspector. Deberías quedarte aquí. Somos partners. Puedes confiar en mi para traer la evidencia de seguro y... Inspector Bringer's car ha llegado. El inspector está ya aquí. No tenemos tiempo para deslizarnos. Necesito ir. Voy a dejar el seminario para ti. ¿Tienes que un diario no merece es una sycophancia? La falla de actuar cuando la acción es necesaria, muestra la falta de coraje. ¿Han? Tú lo dijiste tú mismo. Un oficero necesita asegurarse de que están haciendo lo correcto. Debería ser un oficero debido a la inspector Bringer, pero no por la gracia o supracimiento. Quiero hacer para otros lo que hizo para mí en ese momento. Quiero ser alguien que protesta a la gente. Así que vas a... Voy a ir a lazo, con yo. Este monstruo en el holo es todo lo que es normal. Tenemos que proteger la evidencia. Y además, si el inspector realmente es lo mismo como él era en ese momento, estoy seguro que él suporta nuestra decisión. No podemos simplemente estar de vuelta y hacer nada, mientras los restos están en peligro. Como la última vez, deberíamos intentar ayudarles a los ayudarnos de cualquier manera que podamos. O vamos para el garaje otra vez. Oye, no está mal la experiencia. He de decir que no está mal. No he hecho... Aquí el inspector o algo, por ejemplo, para cambiar algo. No. Vale, venga. He de decir que no está mal. ¿Con cuánto empecé la misión? 2000, posiblemente. Venga. Otra vez la prueba. Vamos a llevarla... Eléctrico necesitamos. Vale, pues venga. Vamos a llevar con Ambi y con... ¿Estás listo? Vale, pues venga. Dole de PS, ¿por qué no? Ah, bueno, nada más que... Vale, sí, tenía que haber escogido a Nicole. Hostia, esto es nuevo. Claro, supuestamente. Las pruebas son los restos... Las pruebas son los restos del... Del bicharraco que juntó a las máquinas y todo esto durante la historia, ¿no? Supuestamente. Venga. Vamos a ir. Zhu Yuan and Ching Yi are heading out to locate the evidence carrier. Fairy, ¿puedes encontrar un corte para el carrier? Affirmative. Planar las routes ahora. Vamos a ir a Fairy Bell. Solo tenemos que ir a Zhu Yuan and Ching Yi there without being found out. Venga. The evidence carrier signal is coming from over there. The mobile... Let me try adjusting the direction. Bell. Master. The firing direction. Vale. Vale. Ah, vale. Ya lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ahora las mando para arriba. A ver. Vale, ahora. Ahí. Ahí. Ahí estamos. A ver, nos van a descubrir. Con la tontería al final nos van a descubrir las cosas como son. La actividad alta aether ha sido detectada por el camino a la... O sea, con la tontería nos van a descubrir las cosas como son. O sea... Pero bueno. Venga. O sea... O sea... No. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Demigado o se sienta? ¡Vamos a ver dentro! Estoy haciendo esto para proteger la evidencia, pero... ...la cerraría sin permiso definitivamente requiere escribir un reporte. Y probablemente un corte de pago también. Bueno, olvidemos todo eso por ahora. ¡Jing Yi, ayúdame a la unlock. La cinta de evidencia todavía está aquí. Y la vela está inentuada. Comparando la cinta con la que está en la foto. El ángulo está aumentado de aproximadamente 3 grados. Y la materia etérica se siente totalmente diferente de lo que sentí en la cuadra. Así que... Realmente se acercaron de la evidencia. Estaban a hacer una mano con no dejar ningún trato. Se han pasado todo este problema. Para hacer parecer que todavía está ahí. Este monstruo debe estar escondiendo algunos segredos serios. ¡Jing Yi, ayúdame! ¡Para pelear! ¡Para pelear! ¡Para pelear! ¡Para pelear! ¡Oh, el título. Tiene muchos combos el personaje, o sea, dependiendo de lo que hagas con el joystick yo creo que tiene un combo u otro. Es curioso. ¡O del macho! ¡La Virgen! ¡Cuánta gente! ¿Has escuchado eso? Hay múltiples enemigos en su camino actualmente hacia ellos. ¡Fairy! ¿Hay una manera de divertir a los enemigos? ¡Mamáster! ¡Suscríbete a informarte! ¡No hay dispositivos electrónicos o máquinas controlables en el área! ¡Es demasiado tarde! ¡Mira el mapa! ¡Están trabados! ¿Cómic? ¿Cinemática? ¡No! ¡Hostia! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete! O sea, que por cojones hay que pelear. Por santos cojones, vale, vale. Me queda claro. ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cuántos miembros han instalado para lidiar con nosotros?! ¡Aquí está! ¡Estemos ahí! ¡Muy bien! Vamos a tomar un segundo para mirar y ver si hay algo que podemos usar para ayudar. Maestro, he detectado algunas espaciales espaciales en el lugar de la oficina. Estos espaciales son desafíos en la data standard de carat. Pero si utilizados, pueden ayudarlos a evacuar de su localidad. Ferry puede ser capaz de encontrar los espaciales espaciales, pero ¿cómo podemos decir Juyuan y Chi-Ni dónde ir? Puedo despegarse a los intercambios de intercambio dentro del holo, segundo asistente. Pero si conectemos con su intercambio, ¿seré serán expuestos? No tienen por qué saber que eres tú. ¿No son las mismas cosas? Negativo. Comunicación de intercambio tiene una probabilidad de 87.1% de suficientemente guiando a los policiales de su área de su área. Pero debido a la discapacidad en las fuerzas y las limitaciones de comunicación de largo-cambio, no puedo rápidamente asesinar el objetivo alrededor del ambiente. El riesgo de fallar va a ser rápidamente. Entonces, ¿es decir que para mantenerlos seguros, Bell tiene que personalmente guiarlos como una proxía? Afirmativo. Pero, apareciendo en frente de la seguridad pública puede traer riesgos mayores. Esto es tan irritante. Si no hubieran policías de seguridad pública, no podríamos hesitarlo. ¿Recuerdas lo que Xinyi dijo? El fallo de actuar cuando acción es necesaria, muestra un falta de coraje. Manda cojones, pero bueno. Xinyi y Xinyi son buenos personas. Despite los riesgos, me desgracaría por el resto de mi vida si no hubiera elegido por el resto de mi vida. ¡Belle! Y, por el lado blanco, si nos trabajamos juntos, podríamos recuperar los restos de los restos. Afirmativo. El asunto de la maestra es razonable. Bueno, entonces, vamos a salvarlos. Más bien, dice de que estás hablando, no loca, pero bueno. O sea, confirmamos que es un Android, literal. Si alguien tiene que tomar responsabilidad por este malo, debería ser yo. Además, tus habilidades físicas son mucho mejor que yo. Si uno de nosotros tiene que hacer un camino por eso, tendrías una mejor oportunidad de sobrevivir. Ahora no es el momento de discutir. Exactamente. Ahora no es el momento de discutir. ¿Quién está ahí? Espera, está llegando desde el intercambio. Alguien hachado en nuestra frecuencia encreptada. Pero ¿cómo? No. Instead of arguing about who should be the bait, how about I offer a solution that works for you both? Who are you? Why should we trust you? I can't convince you to trust me. I'm a proxy. Not exactly someone who should normally be talking with you. But, while I may be a proxy, I have a conscience. I can't turn a blind eye while you're in danger. A proxy? Alright. So, what's the plan? I'll create an opportunity for you. Now, follow my instructions. But what about the enemy? Lead next to me. Toma por culo. Vaya usted se ha tenido que dar. I'm getting away. What now? Straight ahead. Jump into the fissure. The fissure? Bueno, el plano de fanservice ya está hecho. ¿En serio? ¿En serio? Hostia. Joder con el arriesgado. Vamos a ver. ¿Te estás agarrando por los putos pelos, cabrón? A la barandilla. Y tienen los huevos de apuntar. Fuera que se han fumado tremendo porro. Fuera bromas. Fuera bromas. Fuera que se han fumado tremendo porro. Oh, hero. Ahora que nos has salvado, ¿planas a hacer una presentación? All right. We can finally talk. esa tremenda fumada de porro con la bajada bueno pues aquí andamos haciendo la historia de esta un poco que quería desbloquear la zona pero ya llevamos dos horas prácticamente con esto en otras palabras, nos ayudamos así que la mano obtiene la evidencia y pueda descubrir la verdad sobre el monstruo exactamente, y aún no es demasiado tarde para volver la evidencia así que es largo el encargo casi que es largo el encargo loco me cago en dios con el mapilla entra en el palo mental de king chi para compartir información sensorial y conocimientos vale entiendo que tengo que recolectar todas las pruebas ok vale, esto es para arriba esto es para arriba vale vale, entiendo que tiene que ser así vale, tiene que ser esta mandándome abajo aquí esta me manda para acá hijo de puta y estas, ahora sí, ¿no? sí, esta me empuja para acá esta me empuja para arriba y listo y listo y listo y listo decoding 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 complete tin boss asked you to get something sturdy you brought a forklift the wind can blow through on all sides what's it matter as long as it moves who cares if it's a little windy vale ya está entonces, ¿no? eso parece ya están todas conduciendo vamos a mandar a los delincuentes la escena del crimen a través de una fisura espacial volando o caminando caminando afirmative it is highly likely that the culprit's left on foot right considering all the clues this conclusion makes sense the key question well, bueno deben estar cerca the case replay is a simulation that recreates how the culprits committed the crime base the case re male we're here hurry up the evidence carrier will be here soon stay close to me big head we'll bolt after taking the evidence the evidence carrier is here vale ah, pero jodieron el bangu también oh no big head was affected by the EMP so we'll be at taking the evidence we'll get a ¡Suscríbete! 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 ¡1, 2, 3, 2, 1! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Par de idiotas! ¡Par de idiotas, colega! ¡Madre mía! ¡Par de idiotas, colega! ¡Máster! ¡Puedes volver al mundo real para investigar ahora! ¡Ah! ¡Actualmente prohibido! ¡Ah, por aquí! Vale, pero antes hay que subir aquí arriba Par de idiotas, o sea, te lo juro. O sea, no me jodas. ¡Poño! A ver... Vale, lo mismo. ¡Vamos! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, les voy a mostrar el camino en tiempo real. Imagínate para hacer esto tú, sabes, el rato que te tiras. Aquí tiene que haber secreto, ¿no? Me falta una. Vale, la de este piso es la que me queda. Ahí damos pista. Vale, ok. Vale. Vale, a ver. Vale, a ver... vale con eso se puede pasar o qué para aquí el primero vale para el tercero que necesitábamos helado el combate y ya estaría joder con la tontería van a ser dos horas y media la hostia tú ni que fuera un capítulo principal loco ya digo ni que fuera un capítulo principal digo que ni de tiempo fuera un capítulo principal ya que fuera un capítulo principal y me mola un huevo la la variedad que tiene el hecho de pulsar pulsar botones a mantenerlo me gusta mucho me gusta muchísimo la variedad de ataques que tiene los minutos más tarde ¡Suscríbete al canal! I should be thanking you, too, for uncovering the threat to the evidence vehicle and fearlessly going into the hollow to protect it. Goodbye, officers. Hopefully our next meeting won't be quite so tense. Now that Faithan's gone, let's hurry up and get this evidence out of here. All right, let's go. Hmm, wait a minute. Faithan thanked us for uncovering the threat and fearlessly going into the hollow to protect it. Doesn't that sound suspicious to you? Suspicious? Huh, right. Logically speaking, while monitoring the evidence carrier, Faithan would have realized the evidence had been switched and upon seeing us assumed we were there to investigate. But it sounded like Faithan knew what happened outside the hollow to. Oh, unexpected. It seems Faithan attended the seminar today. Bye. Ya se ha ido de la boca. Un desgracia. A ver, se les iban a pillar, obviamente. En esa situación les iban a sacar información. No me jodas, hombre. Clarísimamente. Bueno, pues casi hemos subido en el 32 solamente con esta misión. Tóquete la boya. Bueno, misión. Es un acto, al fin y al cabo. Es un intermedio. ¿Estás libre hoy día? ¿Quieres venir conmigo a la prensa de seguridad pública en Lumina Square? Me siento un poco inocebida cada vez que escucho seguridad pública estos días. Bueno, he oído que Zhu Yuan y Ching Yi estarán regresar a su propio branch hoy día. Es probablemente mejor no correr a ellos dentro de los hollows. Pero dentro de los hollows, puede ser bastante tiempo antes de verlos de nuevo. Hay una cosa que no he hecho, por cierto, es ponerlo en lo del player, ¿no? Tenía que haberlo puesto en el título. Tenía que haberlo puesto en el título de lo del player. Ah, bueno. En fin. Venga. Vamos a ver. Que la floristería esté aquí como en pantalla de carga. Me sigue... Me sigue tocando un poco la fibra. En plan de... Algo es más. ¿Uu-u-u-u-u-a? En la caja de flor. Oh, we've got everything packed. Let's get it in the car. We almost missed you. Hey there, managers. What? We heard you're heading back to your own branch, so we wanted to say goodbye. We haven't known each other for long, but we've had quite a memorable time together. A que se escapan de la lengua de nuevo. I don't say. That's awesome. Oh, right. We got you a gift. It's a movie about a public security officer. We appreciate it. But it's against regulations for officers to accept gifts from citizens. However... Could I buy the video as a customer of random play? Of course. We'd be delighted. Well, they're getting ready to leave. Why don't we take a look around? Maybe find somewhere to finally enjoy that meal we had talked about? I never expected our time at the Luminar Branch to be so eventful. Things turned out okay. The seminar settled. Case cracked. Evidence secure. Uh... Hmm? Is that supposed to be a poem? Siempre tienen que hacer coñas con los dos los poemas. ¿En serio? Excuse me. Someone's calling me. Hey. You've got time to chat during the day. Well, this is a rarity. Hostia. I'm looking over our graduation album. You're flipping through our graduation album? Now? This isn't another one of your weird exercises, is it? Mm-hmm. I'm trying to remember all of the names of our old classmates by looking at these photos. By the way. Do you still remember the graduation message? You wrote for me? May you become the pursuant of true justice. The sharp blade of the law slicing through the wickedness of the night's skull. Joder, hola. All right, yet there's no need to shout. Someone might hear you. My apologies. It's just... This message really means a lot to me. How does the true justice mentioned in your message differ from regular justice? Is it comparable to the difference between an actual melon and a melon-flavored lollipop? Many people say they taste pretty much the same. But even though the melons I buy are hardly ever sweet, I still prefer the taste of real melons. Just like your pursuit of true justice. A real melon will always be a real melon. That can never be imitated. Are those words of encouragement? Well, thanks. Wait. How does a member of hand like you know that I've been reprimanded by the precinct? Because the case of the unidentified monster discovered by Balabog Industries has been transferred to Section 6. My intelligence officer pointed out that we might need you to come in and provide some more detailed intel. So... That thing's in your custody? Are you telling me there's something wrong with the evidence? That's the reason why I'm calling you. We found pieces of what resembles a mask within the monster's remains. And we managed to extract human DNA from it. Does this mean you've figured out the origin of the monster? Unfortunately, no. Apart from determining the deceased as a male from the DNA, we compared it with DNA records of missing persons and criminals throughout the city, but found no matches. He may have been someone from outside the city with no known identity. But what do you think? Since Maroon risked going into the hollow to get it, there must be some secret on the deceased's body. I wouldn't think he's a nobody. I agree. But as of now, we're still missing the key to this puzzle. Thanks for the intel, Miyabi. Let's catch up in a few days. Mm-hmm. Wow. Hostia, el Perlman este. It's running so slowly. You're the one who suggested we meet. Do you have any idea how long I've been waiting? Huh? Wait, it's... It's you! It's you! Sarah! You've got some nerve and the secretariat! It's you! Oh, my God! Come now, Mr. Lerner. It was your idea to deal with the residents in the Blast Zone. Not to mention the fact that your technical advisor and personal secretary, Sarah, never existed in the first place. Well, then, there's no need to grit your teeth. I'm actually here to discuss business with you. Please confess to all your crimes in court, and we'll make sure you get the best treatment in prison. You and that bastard behind you are the ones who convinced me to carry out the Blast in the first place. And now you want me to take all the blame. That's quite the scheme. I hear recently, Bella Park Industries stumbled upon a monster in that plaza inside the hollow, and the evidence collected from the creature's remains was almost stolen. Honestly, I've been wondering. The plaza isn't along the subway route. Yet your plan included research of it and explosives for it. Your real goal is to retrieve the evidence, isn't it? I wonder, what would happen if I brought this up in court? I'm sure the judge wouldn't entertain such baseless fantasies, Mr. Pearlman. Baseless fantasies, you say? Ha! Let's get real, then. What if I told you I have proof of your involvement in the vision case, along with that of the person behind you? Definitive proof. Hey, you heard what Pearlman just said, right? I can't stand clingy men, but I must say that's quite the ace up his sleeve. Sounds like you're enjoying this situation. How could that be? I'm genuinely concerned about our partnership. So what's your plan now? Will you agree to his terms? I'll handle it. Now I make you decision. They're politicians... See youónifinals... They're not a kid. They're not a kid. Everyone wants to ask them to kill their BPGs. They're not a kid. They're not a kid able to shake and eat... But they're not a kid. But they're not a kid. They're not even a kid. But at least they have a kid. como proxys me piden nivel encargan a la gente la bruja de acero de grey se ha quedado registrado vale alcanza nivel 34 ahora si te lo piden pero al menos te lo piden al final pero que viene siendo el acto con lo que es lo normal poder así que bueno ya hemos terminado con esto una de esas películas de animación de esta no encajo cuál es tú con darle está es que yo que sé que no sé cuál es de animación vale en fin lo dicho lo voy a dejar por aquí porque ahora que viene lo duro es subir a nivel 34 fijaos que ni siquiera hemos terminado el nivel 31 ni siquiera lo hemos terminado con la historia eso sí me falta todo lo que viene siendo la o lo que viene siendo las diarias el gasto y todo eso que tampoco es mucho muy allá son tonterías varias no me preocupa pero bueno hay que subir a nivel 34 para seguir la historia por desgracia mi plan sigue en auge es en plan de yo hasta que no se va a nivel 34 no voy a hacer un directo de zzzz porque es tontería básicamente así que nada lo dejo por aquí y nos vemos chaito